Música Bienvenidos a nuestra celebración dominical En las lecturas de hoy la iglesia nos invita a reflexionar sobre la oración Dios nos invita a orar en todo momento y lugar por nosotros, por nuestras necesidades y por las de los demás La misa es la oración suprema donde como comunidad oramos con Cristo realmente presente en medio de su pueblo en la acción de gracias al Padre Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a quien preside esta celebración Música Ven al Señor sus alabanzas Denle poder, honor y gloria A una voz Canten un himno al Señor Denle poder, honor y gloria A una voz Canten un himno al Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Con su Espíritu Mis queridos hermanos, bienvenidos, queridos televidentes Bienvenidos a celebrar la Eucaristía Dominical Hoy celebramos el domingo 17 del Tiempo Ordinario Vamos a pedir al Señor que nos ayude a incrementar nuestra confianza en Él Fruto de la celebración de esta Eucaristía Por eso vamos primeramente a reconocer nuestro pecado A confiar en su misericordia Cerremos nuestros ojos Y reconozcamos ante Dios y los hermanos Que somos pecadores Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Gloria a nuestro Dios en lo alto De los cielos Y en la tierra Pásalos por el amado Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Y gracias por tu inmensa gloria Tú eres el Cordero Que quitas el pecado Ven, piedad De nosotros Y escucha nuestra oración Tú solo eres Santo Tú solo eres Altísimo Con el Espíritu Con el Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Gloria a nuestro Dios En lo alto De los cielos Y en la tierra Y en la tierra Pásalos Por el amado Oremos Esta página del Génesis Nos habla de la bondad Y generosidad de Dios Que por la oración confiada Y perseverante de Abraham Perdona las ciudades De pecadoras de Sodoma Y Gomorra Por las personas justas Que en ellas se encuentran Además Destaca la lectura La fuerza de la intersección humana Escuchemos Lectura del libro del Génesis En aquellos días El Señor dijo La acusación contra Sodoma Y Gomorra es fuerte Y su pecado es grave Voy a bajar A ver si realmente Sus acciones Corresponden a la acusación Y si no Lo sabré Los hombres se volvieron Y se dirigieron A Sodoma Mientras el Señor Seguía en compañía De Abraham Entonces Abraham se acercó Y dijo a Dios ¿Es que vas a destruir Al inocente Con el culpable? Si hay 50 inocentes En la ciudad Los destruirás Y no perdonarás Al lugar Por los 50 inocentes Que hay en él Lejos de ti Hacer tal cosa Matar al inocente Con el culpable De modo Que la suerte Del inocente Sea como la del culpable Lejos de ti El juez De todo el mundo No hará justicia El Señor contestó Si encuentro En la ciudad De Sodoma 50 inocentes Perdonaré A toda la ciudad En atención A ellos Abraham respondió Me he atrevido A hablar A mi Señor Yo que soy Que no se enfade Mi Señor Si sigo hablando Y si se encuentran 30 Él respondió No lo haré Si encuentro Allí 30 Insistió Abraham Me he atrevido A hablar A mi Señor Y si se encuentran Solo 20 Respondió el Señor En atención A los 20 No la destruiré Abraham continuó Que no se enfade Mi Señor Si hablo Una vez más Y si se encuentran 10 Contestó El Señor En atención A los 10 No la destruiré Palabra De Dios Cuando te invoqué Señor Me escuchaste Cuando te invoqué Señor Me escuchaste Te doy gracias Señor De todo corazón Delante de los ángeles Dañaré para ti Me postraré Hacia tu santuario Cuando te invoqué Señor Me escuchaste Daré gracias A tu nombre Por tu misericordia Y tu lealtad Cuando te invoqué Me escuchaste Acreciste el valor En mi alma Cuando te invoqué Señor Me escuchaste El Señor Es sublime Se fija en el humilde Se fija en el humilde Y de lejos Conoce al soberbio Cuando camino entre peligros Me conservas la vida Estiendes tu brazo Contra la ira de mi enemigo Cuando te invoqué Cuando te invoqué Me escuchaste Y tu derecha Me salva El Señor Completará Sus favores Conmigo Señor Tu misericordia Es eterna No abandones La obra De tus manos Cuando te invoqué Señor Me escuchaste Por nuestro bautismo Fuimos sepultados Y resucitados Con Cristo La cruz de Jesús Fue el instrumento Que nos salvó De todos los males También De los pecados Si estamos Identificados Con Cristo Jesús Podemos pedir Y rezar Al Padre En su nombre Escuchemos Lectura de la Carta Del Apóstol San Pablo A los Colosenses Hermanos Por el bautismo Fuisteis sepultados Con Cristo Y habéis resucitado Con él Porque habéis creído En la fuerza de Dios Que los resucitó De entre los muertos Estabais muertos Por vuestros pecados Porque no estabais Circuncidados Pero Dios Os dio vida en él Perdonándoos Todos los pecados Borró el protocolo Que nos condenaba Con sus cláusulas Y era contrario A nosotros Lo quitó De en medio Clavándolo En la cruz Palabra de Dios Habéis recibido Un espíritu De hijos adoptivos Que nos hace gritar Habá Padre El evangelista San Lucas Nos da una catequesis Sobre la oración Cristo Modelo de orantes Insistió en la necesidad De preservar En ella Y nos enseñó La mejor oración El Padre nuestro Es una oración Abierta a su voluntad A la llegada De su reino Y que implica Nuestra comprensión A los que nos ofenden Y tienen deudas Con nosotros Nos ponemos de pie Y cantamos Para escuchar La proclamación Del Santo Evangelio El Señor Este con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Una vez que estaba Jesús Orando en cierto lugar Cuando terminó Uno de sus discípulos Le dijo Señor Enséñanos a orar Como Juan enseñó A sus discípulos Él les dijo Cuando oren Digan Padre Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Danos cada día Nuestro pan del mañana Perdónanos nuestros pecados Porque también nosotros Perdonamos a todo El que nos debe algo Y no nos dejes caer En la tentación Y les dijo Si alguno de ustedes Tiene un amigo Y viene durante la medianoche Para decirle Amigo Préstame tres panes Pues uno de mis amigos Ha venido de viaje Y no tengo nada que ofrecerle Y desde dentro El otro le responde No me molestes La puerta está cerrada Mis niños y yo Estamos acostados No puedo levantarme Para dártelos Si el otro insiste Llamando Yo les digo Que si no se levanta Y se los da Por ser amigo suyo Al menos por la oportunidad Se levantará Y le dará cuanto necesite Pues así Les digo a ustedes Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá Porque quien pide Recibe Quien busca Haya Y al que llama Se le abre Que padre entre ustedes Cuando el hijo Le pide pan Le dará una piedra O si le pide un pez Le dará una serpiente O si le pide un huevo Le dará un escorpión Si ustedes pues Que son malos Saben dar cosas buenas A sus hijos Cuanto más Su padre celestial Dará el Espíritu Santo A los que se lo piden Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Siéntense mis hermanos Aquí Este domingo El Señor Nos presenta Unas lecturas cargadas De una palabra importante Que se llama Confianza en el Señor Confiar en el Señor Aunque aquí hay muchos temas Este famosísimo Pasaje de Sodoma y Gomorra Donde va a ser destruida Esas ciudades van a ser destruidas Fruto del pecado Que hay en ellas Entonces Se presenta a Abraham Como intercediendo Pero primero le presenta Un tema que es sapiencial Típico De los sabios Ah Como va a ser que sufra También el inocente Con el justo El justo con el culpable Como es posible Si vas a destruir la ciudad También vas a destruir Gente justa también Entonces aquí Es el dilema En donde Dios no destruye A la gente justa No va a ser así Este es el primer El primer discurso Que va a ocurrir aquí Dios no Dios no actúa así No es esa la manera De actuar de Dios Dios ante un justo Tiene consideración La santidad Atrae La santidad Provoca que Dios Se complazca En el bueno En el justo Y por esto En función de De llevarse a todo el mundo No se va a llevar también A los justos No es así Ese no es el razonamiento De Dios Pero aquí también se presenta Otro rasgo Que es Abraham Como el gran intercesor Él como un amigo de Dios Y además con una vergüenza Escúseme Porque regateando Tratando de regatear En favor del pueblo Y Dios le está diciendo Es que no hay nada Ahí no hay nada No hay nada No vale nada El pueblo Y entonces Digamos entonces Dios destruye al pecador Entonces Destruye al pecador La respuesta es No Aquí la respuesta es Que el pecado Tiene un poder De autodestrucción Una sociedad Basada En pecado Es una sociedad Que está llevando Todo a la autodestrucción Y la autodestrucción No quiere decir necesariamente Con fuego y azufre No quiere decir esto Pero vemos nosotros Sociedades grandes Muy desarrolladas Que están Verdaderamente En la perdición Y que están Incluso Pervirtiendo a otras ciudades Grandes metrópolis Y países Que están Pervertidos Y pervirtiendo Incluso Los imperios Siempre Se han desarrollado De esa misma manera En el pasado Los imperios Se desarrollan Tienen una pujanza Tienen un momento En que se desarrollan Crecen Se ponen fuertes Dominan a todo Lo que está alrededor Incluso llegan a dominar Gran parte del mundo Después con el tiempo Se corrompen Se dañan Se destruyen Y así Los imperios A lo largo de la historia Se han ido Cayendo Solos Se destruyen Ellos mismos El imperio romano Por ejemplo El imperio Más impresionante No ha habido Ningún imperio En la historia Que haya dominado El mundo entero Como lo hizo El mundo romano Y sin embargo Uno dice Bueno pues Ese durará Para toda la vida No No es así Porque el poder Y la dominación Van depravando Van dañando Y poco a poco La semilla de la corrupción Va saliendo Y va dañando El imperio entero Y se cae Y así todos El poder Tiene como Como una especie De tiempo limitado Crece Se desarrolla Se multiplica Domina Se corrompe Y muere Y así Ha sido Y así Serán Los imperios Unos durarán Más que otros Pero es así Y por eso Sodoma y Gomorra Nos está hablando De una sociedad Que está fundada En el pecado Y que ella tiene en sí La semilla De la autodestrucción El azufre Lo tiene dentro El azufre Lo lleva dentro Y por eso Lleva en sí Dentro La semilla De la autodestrucción Y por eso En la imagen De la lluvia De fuego Y de azufre Es como una especie De Vamos a decir De asqueo De parte de Dios Pero No es así Como se destruye El pecado El pecado Tiene ese poder De matarnos Por dentro Matar el alma Y matar lo eterno Que hay en nosotros Eso es lo Lo devastador Del pecado Que no solamente Daña El cuerpo Daña la salud Sino que daña La eternidad En nosotros Por esto Tenemos que pedir Ante Sodoma y Gomorra Decir Señor Que yo pueda Hacerme justo Ante ti Para que el pecado No me destruya Y pueda hacer Complacencia A tu presencia Esa es la llamada A la que tenemos Somos frágiles Somos pecadores Pero El problema Es que Sodoma Y Gomorra No es que haya Pecado Porque Dice la palabra Quien dice que no tiene pecado Es un mentiroso Así que no podemos Estar en eso Ahora Porque si vamos aquí Miren como regateó Y menos mal Que Abraham no siguió Porque si seguía Llegó a cuanto A 10 Si seguía por ahí Muchacho Hasta él mismo Se iba también Entonces No hubo regateo Porque el problema No es ese No es cuántos justos Es cada uno De nosotros Tiene una responsabilidad De tratar de luchar Contra el pecado De hacer lo posible Y si cae uno Pues levanta otra vez Y se vuelva a levantar Lo importante Es que el pecado No destruya también A otros Como puede pasar Como dice el Papa Pecadores Pero no corruptos Porque el corrupto No solamente se daña Sino que daña A todo lo que está alrededor Sin embargo Tratar de ser Cada vez menos pecadores Cada vez liberarnos Del pecado Para poder vivir La vida de la santidad A la que todos Hemos sido llamados Fruto del bautismo Como dice Pablo En la segunda lectura Muertos En Cristo Con él resucitamos Esa dinámica De aprender A ir muriendo Al pecado Para que en nosotros La gracia Y la resurrección De Cristo Vaya surgiendo En nuestro actuar diario En nuestro modo De vivir En nuestro modo De dirigirnos A la gente En nuestro modo De proponernos A los demás En nuestro estilo De vida Que pueda cada vez Más brillar La santidad A ser posible En la medida En que nosotros Somos capaces De darle muerte Al pecado Que hay dentro De nosotros Y entonces La gran pregunta Que a veces hace Y el Señor Cuando hace alguna De esas afirmaciones Se asustan Pedro y los demás Y dicen Y entonces ¿Quién podrá salvarse? Y Jesús siempre dijo Lo que es imposible Para los hombres Es posible para Dios No hay que tenerle miedo Al pecado Lo que hay que tenerle miedo A la no conversión Al no arrepentimiento Al no retorno Al no seguir luchando Al entrar en el pecado Y quedarse en él Habituarse en él Y ya volverse insensible A todo Eso es lo que hay que tener miedo De que uno se quede En ese pango Y no pedirle al Señor La gracia de la conversión Y por eso entonces El Señor Pide para esto Para no hacer esto Oración Y nos enseña Al Padre Nuestro La oración Del Padre Nuestro Que hay en dos lugares Donde están Mateo Y en Lucas Aquí en Lucas Se presenta La versión De Mateo Del Padre Nuestro Bellísima Cada una de ellas Una sentencia Que nos invita A una Oiganme El Padre Nuestro Es un propósito de vida Si usted mira El Padre Nuestro El Padre Nuestro entero Es 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 todo un estilo Es un proyecto de vida Santificado sea tu nombre Una vida de alabanza Tenga nosotros tu reino Ser hombres y mujeres del reino Y así Que perdonan Que aman Que 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 buscan luchar contra el mal Y etcétera Etcétera Que confían en el Señor Que Dios provee Y que no buscan más De lo que se necesita Y que les pide Que no tenga menos tampoco Pero tampoco más Sino Lo necesario para vivir Así Los hombres y mujeres del reino Viven conforme al Padre Nuestro Y el Padre Nuestro Es un estilo de vida Nosotros El Padre Nuestro Cuantas veces lo recitamos Y lo decimos Una y otra vez Pero el Padre Nuestro Estudiado Y visto Y vivido Es un Propósito de vida Intenso Y radical Que hay que aprender A asimilar No solo a rezar Sino a vivir Cada una De esas sentencias Es un reto Y es un desafío Para nuestro vivir Por eso entonces Y es una invitación A confiar en el Señor Porque después de esto El Señor Lo dice ¿Quién de ustedes Le da cosas malas A sus hijos? O sea Pidan al Padre Insistan Insistan Eso no quiere decir Que todo lo que yo Le pida al Padre Exactamente Me lo va a dar Gracias a Dios ¿Sabes por qué? Porque yo a veces Pido cosas malas Y si yo pido Una cosa mala Dios no va A dar cosas malas Porque no se niega A sí mismo ¿Te acuerdan? Cuando en un momento No quisieron recibir A Jesús En un pueblo Entre los samaritanos Y Juan y Santiago Le dijeron ¿Quieres que mandemos A sufre del cielo? ¿Qué pasó? Nadie que pida Sufre para otro Dios lo va a escuchar Nadie que pida El mal para otro Lo va a escuchar Dios Antes que eso Dios va a atender El dolor Del sufrimiento Por el que esa persona Está rezando Pidiendo mal por el otro Cuando alguien pide mal Por el otro Díganme una mamá Que le diga Que le diga Un hijo Ojalá que El otro hermanito Ojalá que se muera Uno va donde Donde el que dijo eso Y que te pasa Dios hace eso Dios no va a hacer Como la mamá Dice Ojalá que te muera Pues te muera Y lo mata No va a hacer eso La mamá Que ama a los dos Va a ir a donde El que dijo eso Para ver que le pasa Así cuando alguien Ora mal Dios se acerca mucho Para decir Que te está pasando Porque estás pidiendo Conforme a tu concupiscencia Y no conforme a mi voluntad No pides cosas buenas Yo soy el padre bueno Pídeme cosas buenas Y yo te las daré No pero es que Bueno sacarme la lotería No No es que yo Es bueno que Cada uno comienza A dar juicios De que es lo que es bueno Y comenzamos Con morder el árbol De la ciencia Y el mal y el bien Y llamamos bueno A lo malo Y malo a lo bueno No no es que Sacarse la lotería Es lo mejor del mundo No es lo mejor del mundo Para nada Sacarse la lotería Hasta puede ser Un gran daño Así que Una persona Se puede dañar con eso Y así Estoy poniendo un ejemplo Como muchos otros En donde tenemos que aprender A relacionarnos con Dios No acercándonos a Dios Como para pedirle Lo que nosotros deseamos Y establecer nuestro plan Y que Dios sea el aliado A nosotros Para que todo lo que le pidamos Se vaya cumpliendo Y nosotros Establezcamos un plan De pecado Supuestamente recibiendo Bienes de Dios No es así como funciona Y por eso Él Comienza a dar ejemplos Como un padre Le va a dar cosas Malas a sus hijos Y ustedes que son buenos Saben darle cosas buenas A sus hijos El padre le da cosas buenas A sus hijos Se supone Que en el padre nuestro Aquí si Usted examina Cada petición Del padre nuestro Y es una cosa buena Porque nosotros Pocos pedimos Para poder Ser bendición Para los demás Oraciones buenas Pueden ser Señor Que yo pueda hacer bendición Y solidaridad Para el otro Ah no no Que me ayuden a mi Señor Búscame una mano amiga Que me tienda Dame la mano Así que queremos En vez de Señor Dame Ayúdame a encontrar mi rol Ayúdame a encontrar mi rol Porque a veces uno Se queda acotejado En el rol cómodo Y no en el rol Que Dios le pide a uno Por ejemplo Se acuerdan Hay una historia Que cuento yo De un hombre Un eremita Que estaba en el En el desierto Un monje Y de repente Vio y se encontró Algo raro Se encontró Un zorro Que tenía Le faltaban Las cuatro patas Imagínense Que escena Y él se queda Mirando Se queda mirando Al zorro Que está ahí Con las cuatro patas Y de repente Tiene que esconderse Porque llega Un tigre Llega el tigre Y entonces Él llega Con un pedazo De carne De una pieza Que había De una presa Que había cogido Y entonces Se la tiró Al zorro Y el zorro Comió a la presa Y él se quedó Mirando Y se quedó Sorprendido Y entonces Él dijo Ya yo sé Lo que yo haré Eso me está Dando una señal A mí Esto es una señal Clara Dios Me va a proveer Así como Ese tigre Proveó Al zorro Dios me va a proveer A mí Y entonces Se puso A sentarse Esperar A pedir Y entonces Se fue pasando El tiempo Se hizo flaco Nadie le daba Y pasó otro monje Y le dijo Pero que te pasa Mira en que estado Te encuentras Que te pasa Y entonces Él le contó La historia del zorro Con el león Con el tigre Y entonces Y cuando acabó Le dijo Que se había hecho Mendigo Y no me dirás Tú que eso No es una señal ¿Verdad? Eso es una señal Clara Y él dijo Tú si eres estúpido Eso es verdad Que es una señal Pero Dios te estaba diciendo Ahí Que tú tenías que ser Tigre Y no zorro Y ayudar a los demás Porque tú podías A veces nosotros Elegimos El rol Del que nos ayudan Del que nos dan Y ese es el que queremos Pudiendo dar Y pudiendo ayudar Entonces Hay que saber pedir Pero hay que pedir Señor Ayúdame a ser tigre Que puede ayudar al otro No el zorro Que se acoteja Ahí esperando La ayuda de los demás Y nos Nos aflojamos Y nos Volvemos Parásitos A veces Hay que tener mucho cuidado Con esto Porque no hay No hay persona tan pobre Que no puede ayudar al otro Y no hay persona tan rica Que crea que lo tiene todo Pero aquí viene un punto En donde Cómo se pide ahora Cómo se pide Al Señor Y cómo pedir cosas buenas Entonces sería interesante Que hiciésemos Le dicen Le dicen Los discípulos Nosotros muchas veces En un auténtico berrinche De lo que yo quiero Al Espíritu Santo Para que sepas lo que Para descubrir Todo lo que Dios puede hacer Con una persona frágil Somos pecadores De intercesión Y nunca más Pude pasar cerca De esa radio ¿Por qué? Porque en esos corazones Había un gran rencor Un gran dolor Y no era posible Pedir lo que Dios quería Dios quiere la conversión Del pecador Hasta de Hitler Habría querido la conversión O de Trujillo O de quien sea De todo el mundo Cuando Dios quiere Que todos los hombres Se salven Y lleguen al conocimiento Pleno de la verdad Sabiendo eso ¿Qué tenemos que pedir? Pues que se salve ¿Qué tenemos que pedir? Que se convierte Que viva Porque Dios no quiere La muerte del pecador Sino que se convierte viva Eso es lo que dice El profeta Y eso es lo que Dios Desea para nosotros Cuando Jesús levanta La voz al cielo Y dice Padre que no se pierda Ninguno De lo que tú me has dado Dios quiere llegar A todos No todos Se dejan alcanzar Por Cristo Pero Cristo Si quiere alcanzar A todos Y quiere alcanzar A todos Los que están Escuchando ahora En este momento Por televisión Quiere escuchar Y quiere alcanzar Al corazón De cada uno de nosotros Y quiere que si nosotros Lo hacemos bien Que lo hagamos mejor Y si hemos pecado Que nos convirtamos Dios quiere Que entremos En la dinámica De la gracia Para que el Espíritu Santo Nos vaya ayudando A morir al pecado Para que podamos Resucitar En una vida nueva Esa es la voluntad De Dios Y todo lo que ayude Para esto Bendito sea Dios Que seguramente Dios Le dará el placer Pero Cuando nosotros Pedimos Por nuestro propio deseo Y nuestra propia concupiscencia Normalmente pedimos mal Y la carta de Santiago Dice No piden Porque No reciben Porque no piden Y si piden Y no reciben Es porque piden mal Conforme a sus concupiscencias Claro Si yo pido Que le caiga A sufrir al otro Por el rencor Que me hizo Porque le fue infiel Entonces Entonces le pide Que le caiga fuego Entonces Esa no es una oración Esa es una expresión De dolor Una oración Es aquello Que sabe buscar a Dios Y sabe buscar su voluntad Y en ello Pide al Señor Cosas santas Y el Padre bueno Dará cosas buenas A aquellos Que se lo piden Que el Señor Nos ayude a entrar En la dinámica Y en la escuela Del discipulado Y de la oración Para que nuestra oración Verdaderamente suba La presencia del Padre En todo su esplendor Amén Nos ponemos de pie Y vamos ahora A profesar nuestra fe Juntos diciendo Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo De la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Abajo del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En el tiempo En el tiempo de Ponce Por los profetas Creo en la iglesia De la iglesia Y por los profetas Y por los profetas y la paz de los pueblos. Roguemos al Señor. Le rogamos por Dios. Por los que viven lejos de sus casas, por los que no tienen trabajo ni hogar, por cuantos padecen injusticia o hambre en el mundo, roguemos al Señor. Le rogamos por Dios. Por los que estamos aquí reunidos en la fe, en la piedad y en el temor de Dios, por los bienhechores de nuestra comunidad y por los que ayudan a los pobres, roguemos al Señor. Le rogamos por Dios. Pidamos por los televidentes que están participando espiritualmente de esta Eucaristía, para que el Señor los visite, los toque y los bendiga abundantemente a ellos y a sus familiares, roguemos al Señor. Le rogamos por Dios. Que te sean gratos, Señor, los deseos de tu Iglesia suplicante, para que tu misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Te presentamos el vino y el pan como señal de que nos entregamos tu cuerpo y sangre quieres que comamos y así llenar nuestras vidas ansiosas de ti. Te presentamos el vino y el pan hecho de frutas y trigo maduro esta es la ofrenda que te presentamos que será cuerpo y sangre de ti, oh, Señor. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos pan y vino, pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor rezo de los hermanos de este sacrificio para la base de Dios y Dios uno, para la vida de Dios y Dios los santos. Amén. Recibe, Señor, las ofrendas que podemos presentar gracias a tu generosidad para que estos santos misterios donde tu espíritu actúa eficazmente santifiquen los días de nuestra vida y nos conduzcan a las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con nosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él con su nacimiento restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestro pecado, al resucitarnos dio nueva vida y en su ascensión nos abrió el camino de tu reino. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo bendito el que viene en nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó el pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomáte y comé todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomáte y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Amén. A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, al nombre sobre todo, nombre a Jesús, del Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre a Jesús, mis hermanos y hermanas, Jesús se ha hecho presente aquí, en su cuerpo y en su sangre. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya emolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestros obispos, Nicolás de Jesús, a los obispos, prefíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has reunido en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe, llenos de gozo, llenos de esperanza. Vamos ahora a dirigirnos al Padre tal como nos enseñó, como Él enseñó a sus discípulos y a nosotros a restar al Padre, diciendo, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder de la tierra, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con su destino. Dense fraternalmente la paz. Hermano, con un abrazo te doy la paz del Señor. Hermano, con un abrazo te abro mi corazón. Hermano, con un abrazo te doy la paz del Señor. Hermano, con un abrazo te abro mi corazón. La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Señor. Daos la paz, la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz 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 y permanezca para siempre nuestra celebración ha terminado podemos ir en paz gracias a Dios Jesucristo es el Señor de toda la tierra 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 solo hay un Dios en las naciones solo un Señor y Rey no hay salvación en otro nombre Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor de toda la tierra Jesucristo es el Señor de toda la tierra